que está que me quema fuerte se puede hacer heridas no me puede caminar aquí también me queda un lugar más que voy a explorar hola qué tal amigos bienvenidos a una nueva aventura en el canal más extremo para vitrujía explorador adivinen dónde estamos estamos en el legendario puente 5 el puente más alto del perú y uno de los más altos del mundo ya los amigos estamos así como vivir y vamos a intentar pasar descalzo vamos a hacer un reto por aquí miren ese es el puente ese es el puente comencemos con esta aventura de exploración de subir al puente porque actualmente han dado un pequeño valor al puentecito para que pueda visitar pero aquí se ve los rezagos del antiguo puente por así decirlo miren poleas enormes de seguro giraban todo donde hemos sacado los minerales las bases de cemento miren vamos a explorar por acá miren miren esta enorme rueda miren esa enorme rueda miren estas son las bases del cemento miren aquí están los trozos para el antiguo transporte de minerales amigos estos son los antiguos bases este puente amigos este puente ha sido construida para extraer para extraer minerales de la minera de la minera hace muchos años y miren estos tornillos gigantescos vamos a ver con el resto de la antigua base miren estos ángulos llamar a la mesa pero sin coquillo sólo ese trocito que está la mesa puente tengo 5 con c puente 5 esto se lleva más rápido por un huancayegas a huancayo no tomas un carro para la terrición de 5 miren ese tornillo gigante la enorme rueda me sorprende a gigante rueda polia perdón es una polia pueden acata los trozos de la antigua sobre el antiguo soporte digamos de este fuente miren 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 así es el ingreso a 5 y ya vamos a subir amigos y vamos a pasar el puente estamos con vivir y esto está a más de 4000 metros aquí en frío después brutal pero algo es el puente más alto del mundo tal vez está bien vamos a ver si se puede pasar digamos descalzo porque las broquitas te hacen doler tu pie miren eso es el detalle antes que estoy con un viento enorme miren miren y esto es el ladito porque es metal lo que sí causa es dolor en los pies, ese es el detalle, causa dolor en los pies amigas por eso no más sería el inconveniente, un dolor enorme que me duele los pies, pero no se imagina duele fuerte, voy a levantar todo de la perspectiva para que vean en qué alto porque me agarro porque me hace doler los pies, las mallitas por ahí, por ahí, este ángulo por ahí, este ángulo mis pies me duelen pero enormemente, mis pies me duelen fuerte, la mallita que me hace doler los pies el dolor es insoportable, el dolor obtiene huequitos es insoportable que me duele el pie pero bravo que me duele el pie pero bravo entonces la gente no se imaginan miren y el frío es fuerte, el frío es fuerte, me corre viento El dolor es insoportable, voy a tratar de sentarme un rato porque lo que pasa es que estoy descalzo amigos, estoy descalzo y me duelen los pies, para que vean, miren, miren como queda mi pie robo, miren como ha quedado mi pie rojísimo, y peor que subí al Guaynapicho y descalzo y andaba por montañas descalzo, esto es casi mi última parada de mi regreso del brain, de la selva, del más profundo del Paititi, y decidimos recorrer este puente Tinko que es el más alto del Perú y uno de los más altos del mundo, descalzo y convivir, miren, convivir, voy a tomar unas fotos ahí de la cuerda, amigos, estoy recorriendo y sigo descalzo, miren, 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 pero mis pies están que me duelen, que no se te imaginas, tanto porque está helado y, bueno, porque el frío es enorme, amigos, apenas puede pisotear ya este sector, apenas ya puedo pisotear, que el frío está fuerte y me duelen los pies, me duelen los pies, que no se imaginan, este es un reto que hemos querido hacer, me dirán porque estoy apoyado, porque apenas puedo pisotear y me quiere hacer sentar el dolor, me quiere hacer sentar el dolor, amigos, me quiere hacer sentar el dolor, se pasa que hubiera descansado un poco más, mis pies están que me duelen, y el frío que está cocinando toda la piel, el frío que me está cocinando toda la piel, y esto solo lo puedo ver a través del canal de Babi Trujillo Explorador, el más extremo del Perú, uno de los más extremos también, 5.000 metros de altura, mis pies están que me hacen rendir, hasta que me duele, pero fuerte, fuerte, bueno por ahí hay un descanso, ahí voy a descansar los pies, pero hasta que me quema, que no se imagina, hasta que me quema, que no se imagina, de vuelta si me pongo obviamente mi zapatía, que está que me quema fuerte, se puede hacer herida si no me puede caminar, y aquí también me queda un lugar más que voy a explorar, y bueno, tengo que guardar cuerpo y energía, puente Tincco amigos, esto es la entrada de Yauyos prácticamente, Tincco, se llama el pequeño pueblito, pasajes desde Huancayo 20 lucas, con 20 lucas pueden vivir esta maravilla, y estoy pensando que no deben hacer esto, descalzo no, pero estoy aguantando, el dolor estoy hablando, lo que pasa es esto para mí es normal, se mata que me duele, un dolor pero insoportable, no debo hacer esto, confirmado, no creo que deba hacer esto, descalzo y mucho menos sin polo, que el dolor es fuerte, te puede lastimar, apenas estoy llegando al descanso, a ver, el dolor es fuerte, mire, a la altura casi no lo tengo miedo, porque hasta que me duele mis pies, pero me estoy apoyando aquí en esta, afianza como una amuleta, para ir aquí y descanso, para descansar mis pies, a la mierda, que dolor, que dolor, mira, y mis pies, están empollados, están empollados, el dolor es enorme amigos, el dolor es enorme, el miedo no tengo, yo estoy mirando abajo, el miedo no tengo, lo que tengo es dolor, porque estoy descalzo, esto está helado, esto está helado, todo está helado, y estoy conviviría, estoy conviviría amigos, valoren todo el esfuerzo que se hace, del explorador más extremo, uno de los más extremos del país, salud a toda la gente, y gracias por apoyarnos, en el canal, y por financiarnos viajes también, en otros lugares, gracias totales amigos, bendiciones, amigos, aquí veraneando un poco, en lo más alto, el puente 5, que tal, miren esto, verano, verano, verano amigos, comenten, dejen su comentario amigos, yo disfruto estos, de este lugar, a seguir el recorrido, y miren donde estamos, ya, más de la mitad, aquí nos falta, unos cuantos metros, para poder llegar, amigos, y volvemos igual, retornamos igual, pero el frío está, pero, escuchen el aire, fuerte, fuerte, acabo de poner mis zapatillas, porque mis pies están, sangrando, ha entrado uno de estos fierros, porque está doblado un fierro, me ha entrado las piezas, y apenas, puede caminar, está sangrando mis pies, voy a traer de ir así, nada más, no se va a poder, hasta que me duelen los pies, fuerte, 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 tan fuerte, que no se imagina, muy, muy fuerte, incluso con zapatilla, igual, hasta que me duelen, estaba saliendo, no me había dado cuenta, por eso es que me estaba doliendo, eh, los pies, pues, claro, yo digo, que habrá pasado, porque me dolié con fuerza, y era por eso, amigos, y era por eso, por el tema de, me ha entrado un, un alambre, que han puesto aquí, para la malla, un poco bravo, está, bueno, bravo para mis pies, más que todo, porque si, todo tiene alambres, todo se borre, todo, tiene alambres, amigos, cortándose, hay que tener cuidado, porque si no, también, eh, puede sufrir un accidente, cortándose, ¿no?, con los alambres que tiene, bueno, este puente tínico, ¿no?, el viento, corre, el frío, es fuerte, mis pies, están que me duelen, pero, enormemente, que no se imaginan, pero, bueno, el dolor, es, insoportable, el puente tínico, esto es la entrada, ya, mis amigos, aunque no lo crean, esto es su vida, ¿y qué pasa?, cansa caminar, sí, cansa, porque es altura, estamos casi 5.000, 5.000, 5.000 amigos, metros de altura, y es, este, complicadísimo, ¿no?, mira, me cansó, no sé si es por el dolor que siento, que te fatiga más, porque estoy así, conviviré, deje su comentario, mis pies no se imaginan, el dolor es, insoportable, el dolor, es insoportable, no se imaginan, a que me duele, pero, fuerte, fuerte, y sostener la cámara, también es un, un desafío, porque, tiene un peso, y hace que se canse tus brazos, toda una travesía se hace aquí, ¿no?, en este puente, pero lo más extremo, es pasar descalzo, he llegado más que a la mitad de escalos, ah, más que a la mitad, más que a la mitad, porque aquí no estoy llegando ya, eh, ya me he puesto mis zapatillas, porque mi pie sangre, y cansa, para, sostener el palo, selfie, malagopro, jajaja, es cansadísimo, y no es una buena idea, cruzar descalzo, no es una buena idea, cruzar descalzo, te vas a lastimar, así como yo, ah, no es una buena idea, que pesa ya la cama, hay que ir, no es una buena idea, 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 se había atravesado un alambre no tan profundo pero igual doloroso igual doloroso y que no lo crea es agotador aunque es subida es de subida o sea tú subes ahora ya que voy a descender yo subida es por eso es cansado miren abajo está el pueblo de Tincu ahí en lo más bajo el pueblo de Tincu es subida amigos es subida subida y cansado voy a almorzar aquí un poco miren a mí mi rico almuerzo al más de 5.000 en el puente más alto 5.000 he venido sin desayunar sin nada de frente a Maneo buen provecho veremos nuestro recorrido con este gran puente Tincu alcanza sostenerlo hasta el tour será porque ya llevo días viajando estoy débil y mis pies que me siguen doliendo quiero avanzar porque dicen que el carro solo pasa una vez al día para volver una vez al día si pierdo el carro me quedo aquí hasta mañana tengo que retornar ya a la ciudad de Huán no lo creen cansa esto es subida o sea de subida estoy de subida estoy al frente con una caseta de vigilancia seguras de la minera que no te deja pasar más allá de también el vértigo ustedes para que ven el vértigo vamos a regresar arriba hay una caseta que no te dejan pasar vamos a regresar por lo que he faltado unos cuantos metros para que hay vuelos pues no no hay regresas pero miren miren el vértigo ustedes mismos en la cámara y tengo que volver cuánto miren así creo que más de un kilómetro o algo así tengo que regresar todo eso y el frío y mi pie que no me deja pisar bien estamos retornando ya porque ya arriba hay una vigilancia y no está tocado el pito o algo así o sea escuchad un pito hay un silbato de repente está prohibido llegar hasta el mismo lugar no sabría decir no ahí está un señor hay un vigilante pero bueno miren me ha faltado tres metros hasta escuché el pito ya pues entonces que colgarse de este puente no puede ser porque el vigilante te va a llamar la atención yo quería colgarme de esta baranda así de acá abajo colgarme pero al frente está un vigilante debe ser de la mina no sé la verdad para que no pase a territorios de la mina o sea tú vienes vienes y tienes que volver por el mismo lugar no tienes que volver por el mismo miren el pueblo miren el pueblo de Tinko amigos la voy a caminar ya lo saben desde Huancayo es más cerca no más miren la altura y el vértigo que se siente el vértigo es enorme el vértigo es enorme en sí estoy de hambre en sí en sí estoy de hambre cansado porque he viajado ya 10 días de exploración por ti estuve en Cusco en Abancay en el Braing estuve hemos recorrido el Paititi en su retorno hemos entrado por Ayacucho hemos llegado aquí a Huancayo y hemos decidido para pasarnos aquí a Yauyos y pasar el puente Tinko amigos y pasar el puente Tinko ya el viento aquí es fuerte y hace un frío enorme hace un frío enorme hace un frío enorme amigos miren cuánto se demora regresar estoy grabando de corrido sin edición ya saben que a mí no me gusta mucho editar pero allá el Pata nos ha tocado el silbato y es signos que debe regresar escuchen el viento escuchen el viento seguro que el audio no sale muy bien por el viento frío y estoy conmigo con vivir frío y mis piezas están que me ha entrado me ha entrado un uno de estos alambres a mi pie descalzo no es buena idea descalzo no es buena idea amigos es una locura y con vivir y peor porque el frío hace que tu cuerpo se pone tenso excepción que estés acostumbrado al frío y puedas aguantar y normal caminar porque el frío hace que tu oxigenación es menos y tus reflejos sean menos percibles menos rápidos por así decirlo y hay que tener cuidado mucho mucho cuidado sigo grabando de corrido sigo grabando de correr frío que apenas me deja hablar frío hasta viento y frío viento y frío mira de vuelta así frontal para que vean para que ustedes también experimenten el vértigo que se siente miren miren ahí ya ven ya ven que mirar aquí mirar ya es diferente estoy mirando ahorita el pueblo el vacío el vacío estoy mirando el vacío estoy mirando y la minería está trabajando aquí al pie nada más del puente creo que por eso nos ha tocado el pito nos ha tocado el pito por ese motivo ya estamos llegando faltaba dos metros ahí está un señor ahí no sé hay que digamos cumplir las reglas que existe aquí en el lugar o en cualquier lugar que vaya miren el abismo ahí está el camión a 5 serpenteante para subir al puente miren 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 aquí como es parece que la maña te da seguridad pero no esto está hundido hasta que se rompe por eso es que suena con el piso es como que si estirara más cada vez en cada piso miren 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 ya lo saben que suscríbase valore los videos que estamos realizando amigos en este puente denominado Tincu el puente Tincu el puente más alto del mundo tal vez de los más peligrosos también del del Perú ¿no? de los más peligrosos del Perú miren y esto no vayan a ser que se estable se balancea como un columpio se balancea como un columpio miren se balancea como un columpio esto si tiene vértigo digamos eh un poco complicado ¿no? un poco complicado ¿no? un poco complicado ¿cuántos minutos estaré grabando de corrido? no lo sé porque la pantalla de la voz procede se apaga realmente y obviamente no se ve nada ¿no? este se balancea como un puente colgante y si tú saltas te puede botar ¿no? la malla de esto no es tan alta no es tan alta mira 10 minutos estoy grabando miren miren este puente 5 puente 5 amigos lo que pasa que grabar y hablar es diferente estoy grabando no hay un guía de donde pisotear estoy mirando al frente un poco complicado de grabar y hablar amigos grabar y hablar es complicado es miren miren todo ese recorrido y miren abajo el pueblo de Tincu toda una foto y el recuerdo reto cumplido hay que culminar este recorrido hasta nuevamente hasta la entrada voy a sacar unas fotos voy a hacer unos pequeños videos para los ríos para los avances de los videos y todo lo demás acá también se balancea el puente pero que no se imagina miren miren esto se balancea como columpia ya lo saben a mi el valor en todos los videos todos los reportajes que va a salir de la vitrujía explorador en youtube y todo su recorrido por el sur amigos del país ya lo saben siempre vayan compartiendo recomendando los videos a los nuevos saludos a todos los nuevos suscriptores gracias a toda la gente por apoyar a este humilde explorador que está recorriendo todo el país buscando los enigmas más perdidos de todo el Perú profundo amigos todo el Perú profundo y mis pies que no se imagina que no me voy a dar teta no algo así no me voy a dar teta no algo así y me valora el viaje ya estoy llegando miren ya estoy llegando nuevamente a la entrada llegué 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 ¿saben qué es lo que pasa? he descansado porque esto no es plano yo me imaginaba planito es su vida he llegado hasta el último de esos apoyos ahí años ha tocado pitido guardia no sé capaz no está por ahí pasar de ahí o algo así porque aquí en la parte baja miren se activa un trabajo aquí bajito nada más por eso puede ser he visto otros videos que abajo está silencio por eso puede ser no pero a mí ya lo saben gracias por acompañar la distrugía exploradora y acá nos vamos a probar un poco la ciudad y un poco el camino para que vean también cómo es para llegar hasta aquí y cómo es Tincu el pueblo de Tincu continuamos esta exploración en el puente más alto del Perú y tal vez uno de los más altos también del mundo Tincu cinco mil metros y el puente más largo o sea colgante más largo de más de un kilómetro mira apresenta mis ojos apresenta dónde he estado dónde está que nomás chequeé en el vídeo cuánto he demorado pasar y mis pies tan que sangra continuamos estamos de retorno amigos hacia el pueblo de Tincu y miren nada más cómo es la vista todo ese se lo ha hecho la entrada todo ese es el puente más de un kilómetro más de un kilómetro amigos y esto es el acceso ¿ve? actualmente tiene baranditas para que te ubiques y caminarse es un poco empinado se camina uno aproximadamente yo lo he hecho como que 20, 25, 20 minutos pero uno normal creo que lo hace 40 minutos ¿no? ese vídeo lo más rápido posible porque me voy y voy a correr corriendo mis pies que me duelen lo que me ha entrado el alambre me duelen corriendo corriendo para tomar el chasqui el chasqui llaro el llaro chasqui desde Huanco para que venga acá se ve el pueblo miren corriendo corriendo para que vean como es un poco el recorrido y en cada cierto trago hay este descanso que han hecho para el refugio de la lluvia si sientas es que llueve acá el sol no le percurse la lluvia y sigue avanzando todo ese recurso y aquí ya nos vamos a acercar que es el pueblo ya casi vamos a llegar al pueblo miren cercano de Tinko pero quería mostrarles esta vista este es el puente toda esa raya negra que se ve por ahí todo el puente o sea a través de quebrada de cero a cero todo este valle de Tinko mi casa es pequeñito es porque está recontra una caída imagínense miren de ahí donde estuve que te caigas ahí no te encuentras si te encuentras se encuentra como más amor molido está alto y los vientos hace que te mueve más tu peso hace que se mueva así hace que se mueve de repente la cámara no percibe pero yo recomiendo que vengan a ver si la hacen y se la hacen en vivirí o descalzo no sé descalzo es más más fregado porque te duele los pies la triste me sigue doliendo me ha dejado como que mañana se va a salir una ampolla ahí ese es de hecho vamos a seguir avanzando para que vean amigos esto es el ingreso este es el acceso para que subas a Tinko Tinko está ahí esa raya es Tinko el puente esta es la entrada y miren como es hay que caminar un poco digamos por esta carretera pero el carro te va a dejar en la plaza de Tinko miren ahí es la entrada unos amarillos reconocible a simple vista para que puedan llegar seguro para que vean como es el ingreso de Tinko de la plaza y por acá se va al puente caminas unos 200 metros y encuentras los postes amarillitos que te llevas hasta el puente pero miren nada más tenemos un famoso pueblo Tinko minera por excelencia o sea formada por la minera miren el restaurante pero si está aquí vean bueno aquí solo está grande bueno por aquí aquí no sé si llamar vagón o algo así ahí está típico de la minería para transportar minerales bueno ok lo que es este típico de aquí seguramente bueno y todo es empedrado está orientado prácticamente digamos tema turístico esto es lo que necesita mucha ciudad si aún bueno es la excepción aún no tienen ningún monumento turístico miren miren amigos Tinko el restaurante tiene su propio baño público y todo es limpio y es gratis limpio y gratis miren que tal este es Tinko tiene su baño en público gratis y también no 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 Gracias.